Quiero sentir, vivir sin competencia No sé ganar, tengo una escuba que en mi corazón Hoy verás que lo que soy, soy lo que soy Mal, 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 no, que nace villano Soy la que miseria más Mal, 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 no, no sé cómo acomodarme Mi vida es un desastre Mal, 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 no, que nace villano Verás lo que me voy a hacer Mal, 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 no, buena o mala Siempre señalada, mal, mal, no estamos hoy Ser quien soy, que no nacengo a mi cabeza No da más Quiero sentir, vivir sin competencia No está a mí siempre ganar Sabe que allí y allá no habrá respuesta Nada más me duele el confesar Quiero sentir, vivir sin competencia Este solo sé ganar Tengo una escuba que en mi corazón Hoy verás que lo que soy, soy lo que soy Mal, 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 no, que nace villano Soy la que miseria más Mal, 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 no, no sé cómo acomodarme Mi vida es un desastre Mal, 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 no, que nace villano Verás lo que le voy a hacer Mal, 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 no, buena o mala Siempre señalada, mal, 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 no estamos hoy Mal, 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 mal